¿Qué es un trabajo que ha sido bien gratificante y ha sido bien emocionante? Esto no se hubiese hecho posible sin un comité para la designación compuesto por la profesora Alida Ortiz, el profesor Samuel Solimán y esto ha sido lleno, este comité son los profesores míos, siempre han sido los profesores, porque también está Carlos Félix que ha sido mi profesor de buceo y también está el profesor Robert Mato de Recursos Naturales que nos ha ayudado todo el tiempo en este compromiso y a Néstor Lentino, mi compañera, hemos estado nadando desde el principio y así empezó este trabajo, este trabajo empezó, nadábamos por aquí con snorkel por todo este arrecife que vemos aquí en el verano, porque ahora no se puede pero cuando se puede nadamos y ahí nos dimos cuenta de las especies que había y yo pues no sabía qué hacer, entonces me dijeron compra una camarita submarina y empieza a fotografiar lo que vea, me compré una chiquita porque tenía que nadar no era para andar con un aparato grande y fui fotografiando y así fui montando un powerpoint el primer powerpoint que se llamaba Jardín Submarino de Isla Verde de esa forma se fue entusiasmando a la gente, lo llevé al estuario de la Bahía de San Juan ahí Javier Laureano me dio la mano, me llevó a Recursos Naturales ahí nos reunimos con Ernesto Díaz y por ahí empezó una aventura maravillosa de nosotros conocer y ahí empezó una aventura maravillosa de conocer tantos amigas y amigos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales yo creo que de todas las cosas que han pasado aquí, conocer la gente comprometida de verdad con el ambiente aquí ha sido maravilloso, conocer los biólogos marinos, educadores, la academia la gente que está comprometida en las universidades que nos acogió es muy importante eso porque ellos son los que nos han ido educando sobre todo lo que hay, la importancia de proteger este lugar y de esa forma hemos podido enriquecernos y lo último que quiero decir es la importancia del trabajo comunitario las comunidades, los ciudadanos nos tenemos que unir con el gobierno operar con el gobierno para mantener estos lugares para protegerlos es muy importante esa participación ciudadana y estar trabajando en equipo porque de eso se trata es la única manera que echamos esto para adelante no solamente con los medioambientes con todo en Puerto Rico